Manos Unidas en su diócesis de Jerez ha puesto en marcha una iniciativa solidaria. Estamos con el representante de Manos Unidas en nuestra localidad, Antonio Rodríguez, que nos va a hablar en qué consiste. Antonio, muy buenas. Buenas, buenos días. Mira, este proyecto se está llevando a cabo ya hace un par de años. Es un roscón de reyes solidario que lo que hacemos es que las aportaciones las podemos hacer a la cuenta de Manos Unidas de la campaña contra el hambre y se hace para proyectos que hay a nivel mundial, tanto en África como en América o en Asia. Y son de campañas contra el hambre, proyectos que se hacen educativos o de aulas, para crear aulas de trabajo en diferentes sitios donde la economía está muy deprimida y las naciones están empobrecidas. ¿Cómo podemos ayudar entonces? Pues mira, podemos ayudar tanto en la campaña que hace Manos Unidas contra el hambre en febrero, pero también ahora con este proyecto solidario de roscón de reyes. Hasta el día 7 de enero se están recibiendo aportaciones en el número de cuentas y también creo que se va a hacer un visum, por visum también se puede hacer. Entonces, todo esto tú lo vas a tener en Radio Televisión Chipion y lo van a poder consultar ahí. Entonces, si podemos ayudar a este tercer mundo que está tan necesitado, pues estupendo. Vienen encargando el roscón de reyes o haciendo alguna donación. Efectivamente, ahí podemos colaborar de diferentes maneras. Y os lo agradecemos de corazón porque todo lo que se aporte al tercer mundo es el triple, el cuátruple o cien veces más. Bueno, y más ahora, Antonio, ¿verdad que con la pandemia está sufriéndose mucho más estas secuelas en países, en este caso, con dificultades? Como siempre en África, pues no solamente está la pandemia de este virus, del coronavirus, sino que conviven con nueve o diez pandemias más. Entonces, pues todo lo que podamos ayudar allí, si aquí nos hace daño el coronavirus, imaginaros allí con nueve pandemias más, lo que será en África, por ejemplo, o en otras poblaciones. Manos unidas, que en Chipiona también tiene muchas personas que colaboran, que tú conoces y a las que a ellos le hacemos el llamamiento y también a todas las personas que nos estén viendo desde cualquier punto de España. Pues claro, yo invito, como otros años hemos hecho la cena del hambre y, claro, este año presencialmente no se puede hacer nada de estas cosas, pues os animo a colaborar con esta acción solidaria. ¿Hasta el 7 de enero? Hasta el 7 de enero tenéis para poder colaborar y, en fin, aportar lo que podáis. Unos dos euros, otros cinco, otros tres, en fin, otros veinte. En fin, lo que podáis, bienvenido será. Bueno, y la campaña que empezó el día 20, que sigue hasta el día 7, en el tema del Roscón de Reyes, pero que cualquier día del año es bueno para aportar alguna cantidad. Siempre podéis aportar, Manos Unidas, tenéis las manos abiertas para aquellas colaboraciones que quieran hacer llegar. Vale, yo os ánimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.